Entonces esta es la cuarta parte, ¿vale? A ver, enfocamos un poquito así Eh, bueno Aquí abajo están mis cositas No tendré nada más en la mochila, a ver Pues, no, no tengo nada más en la mochila ¡Susto! ¡Qué susto me diste, wey! Eh, ¿quién conduce? Ah, solo soy una Los demás se tiraron al agua ¡Se han suicidado al agua! ¡Se han suicidado! ¡Qué bobos! ¡El conejo es cerrado! A ver, ¿cómo, cómo, cómo son? ¡El conejo es cerrado! ¡No! ¡Para ir a mí el conejo! Espera, voy a poner un hola ¡Oh! ¡La! Chicos, si queréis... ¡Quita! Vale Si queréis un vídeo de que me encuentre a Caimán Dejarlo en los comentarios Bueno Suscribiros a mi canal Y dejar un delicioso like Y así subiré más vídeos Y más vídeos de terror en Roblox ¿Vale? No, yo voy a sacar la pistola No, el patito no La pistola, wey ¡Sacala, sacala! ¡Oh! Soy Pikachu Mike Poder de Pikachu Mike ¡Súper bomba! Vale, de momento ¡Oh! 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 ¡Mirad, chicos! Este, este es un poder Estoy usando el poder mágico ¡Mirad! ¡Mirad! Es un poder mágico Que se puede usar ¿En Roblox? No lo sabía No lo sabía, chicos No es broma Lo que estoy haciendo Es disparar Con la pistola de bombas O de explosivos Como veáis vosotros A ver Elena, nos hace apuntar el discuoso ¡Que se aprieta! Sí Es que soy escrupida Yo lo sé ¡Miradito! ¡Qué lindo! Oye Al parecer El 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 coso ¿Cómo se llama? El tiburón es un noob Porque es que no ha matado A nadie Saca el conejito Vale ¿Quién conduce? ¿No está conduciendo una? Conduce ¿Quién conducirá? Yo conduzco Yo conduzco Idiotas Yo conduzco Yo conduzco A ver ¡Ah, güey! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Me caí el agua! ¡Hombre el agua! ¡Hombre el agua! ¡Hombre el agua! ¡Hombre el agua! Tengo que dejar un momentito así, chicos ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Cuídame, chicos! ¡Qué lindo tiburón de aquí! Chicos, perdón por si estoy tapando Os tapo esto Pero... Ya está, ya está, ya está, ya está Vale, vale, vale Vale, vale, vale Chicos, habrá una quinta parte ¡Adiós!